El milagro llegó, es tu momento El problema que te lastima, se rinde ante ti Esta es la hora de vencer, ahora es el tiempo de creer Levanta tus manos, tu trabajo tan solo es creer Él está aquí para sanar, Él está aquí para libertar Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí Él está aquí para sanarte, Él está aquí para libertarte Él está aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí La respuesta llegó, ahora es el tiempo Del pasado no va a quedar nada, te toca reír Dile adiós a la enfermedad, ven y despide la necesidad Porque su palabra en ti, Dios cumplirá Él está aquí para sanarte, Él está aquí para libertarte Él está aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí Él está aquí para libertarte Él está aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí Él está aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí Él está aquí para sanarte, Él está aquí para sanarte Él me transformará, el Espíritu de Dios está aquí para libertarte Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí para sanarte Él está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, Él 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 está aquí Gracias por ver el video